¿Qué es la música que a ti más te gusta? Me gusta bailar danzones, es importante para pensar, claro, para saber lo que uno dice y lo que uno no debe de decir. Lo que uno quiere. Claro, ¿y qué es lo que tú quieres? Yo quiero ser muy feliz, Shannick, siempre. ¿Quieres? Sí, gracias a Dios, sí, muy feliz. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, cuando una mujer piensa, qué es lo que una mujer nunca debe de decir? ¿Qué es lo que una mujer nunca debe de decir? Precisamente lo que piensa. ¿No hay que decir lo que pensamos? No, no, no. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo dos veces. ¿Y qué pasa si decimos lo que pensamos? Bueno, muchas veces metemos la pata. Bueno, y tú sí tienes que meter, mira nomás, mira. Shannick, por favor. Bueno, ¿y has metido la pata? Muchas veces. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Y sentiste rico? Bueno, en algunas ocasiones, sí. A nosotros nos dijeron que tú te cepillas. Unos cuantos consejos. Hay que hablar fuerte con ellos de repente. Porque si no, abusan demasiado, ¿no? No entienden, Shannick. ¿Cómo le hago yo para ser socia o ya soy y aún no me he enterado del Club de las Mujeres Engañadas? Pues yo creo que todas somos socias del Club de las Mujeres Engañadas, mis reinas, la verdad. ¿Y la entrada qué es? Es gratis. ¿Es un cuerno? Es gratis, es un cuerno, mis reinas. ¿Tú compartirías su nombre? Pues no, sinceramente no. No lo compartiría. ¿No? No. ¿Ni prestadito? Bueno, a lo mejor un día me agarran de buena. A lo mejor sí. Pero no, no creo, Shannick. ¿Y su nombre te dice manténme? No, y aparte ve la pantorrilla. A ver, levanta la pierna, ve. No, no, por favor. Hago ejercicio todos los días. Pero ve, está dura, dura, dura. Hago ejercicio, me encanta. Sus cremitas, sus locioncitas y no descuidarse. Pero, por ejemplo, ¿para dónde corres tú? Yo corro aquí, Shannick. ¿Afuera? Todas las mañanas, sí. Me llevo a mis perros, que al rato se los voy a enseñar, que los adoro. Tengo dos perros maravillosos. Bueno, tengo cuatro, pero dos que son grandes y me cuidan. Están preciosos. Fue precioso este programa. Entonces, ahora vamos a conocer a tus perros. ¿Muerden? Un poquito, Shannick. Nada de que no muerden, no muerden. Nada más a las personas muy pompudas. No, Shannick. Entonces, esto ya nos hubieran destrozado. Estos son los perros. Híjoles, ¿cómo se llaman? Esta es la Hanna y este es el King Kong. Este es el King Kong y esta es la Hanna. ¿Hanna? ¿Ven qué tamaño tiene? A ver, arriba, arriba, papi. Mira. Pero arriba de Pili. Ya te encogiste, papi. ¿Están divinos? Están divinos, están divinos. Ay, me quiere morder. No, 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 no. Ay. Pero si encontráramos una persona que tuviera un rancho muy bonito y todo eso, pues a lo mejor se lo cedería. Porque muchas veces, pues mucha dificultad tener los perros tan grandes en casa, la verdad. Pero los queremos mucho. Ay. Y nosotros te queremos mucho a ti, te queremos agradecer. No, al contrario. Habernos invitado a tu casa, con tus perros. Gracias por haber venido. Gracias a todos. Con tu familia. Gracias. Gracias. Y pues hoy descubrimos que cuando a Laura León le fluye la pasión con amor, a todos se nos sube el calor. Gracias. Esto fue Íntimamente, Shanique. Gracias. 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 Gracias.